¡Hola, hola espaltanos y espaltanitas! Estamos en Mitopia, Mitopia pa' mi, ya lo sabéis. Bueno, antes de empezar con la historia y continuar, vamos a ver los últimos códigos QR que he añadido, ¿vale? No sé si eran 7 o una cosa así. La gente que no he podido añadir, os he dejado un mensaje. Si me he dejado alguno, pues me perdonáis. Y vamos a ver, os enseño los últimos que he añadido, ¿vale? A ver, casi ya no tengo espacio. Creo que era... no sé si empezaba aquí, ¿vale? Para que os veáis y sepáis que estáis, ¿vale? Entonces, ¿dónde tenéis que dejar el código QR? No en este vídeo, sino en el vídeo que indico en la descripción, ¿vale? En la descripción hay un link a un vídeo anterior y entonces lo tenéis que dejar ahí como un mensaje nuevo con el tag Espaltopía y obviamente el enlace del código QR que se vea bien porque es que a veces no hay manera. Y hay algunos que se ven como el ojete y los escanea. Hay otros que se ven un poco mejor y no me los leo, o sea... Bueno, dicho esto, vamos allá. Tenemos tres caritas que hemos recuperado, que recuperamos ayer, así que vamos allá. ¡Hola, chata! ¡Hola, bailarina! ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Necesitamos las gemas que nos tienen que dar para seguir pasando por la pirámide. ¡Oh, yes! ¡Tralarí, tralará! ¡Dame gemas ya! ¡Por favor! ¡Venga! ¡Has conseguido joya! ¡Perfecto! A ver, se siente que no me ha dado una más. ¡Qué rata! ¡Venga! ¡Oh! ¡Dos caritas! ¡Venga, venga! ¡Aquí me van a dar la última joya que me faltaba! ¡Venga! ¡Yupi! ¡Ah! ¡Dame cosas guays! ¡Por favor! ¡Oh, yes! ¿Ya está? ¡Jolines! ¡Son más ratas! ¡Son más ratas que no me dan dinero! ¡Venga! ¡Vamos a la pirámide! ¡Tenemos que ir por aquí! ¡Venga! ¡A ver que nos encontramos al otro lado! ¡Que sí! ¡Que tenemos todas las joyas! ¡Pues eso! ¡Ábrete, sésamo! ¡Ah! ¡Oh, yes! ¡Ya podemos proseguir nuestro camino! ¡Me da miedo! ¡Me da miedo proseguir el camino! ¡Venga! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Pues sí! ¡Somos unos cracks! ¡Uf! ¡Aún nos falta esa! ¡Ya ni me acordaba! ¡Muy bien! ¡Es verdad que nos habían susurrado un mensaje! ¡Uy! ¡El archimago! ¡Nya! ¡Es verdad! ¡Hace mucho que no me veis la cara! ¡Wow! ¡Soy yo! ¡Con ganas de marcha! ¡Muajajaja! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué agradable sorpresa! ¡Creía que había bloqueado tus poderes! ¡Pero parece que no escarmientas! ¡Te va la marcha! ¡Reconócelo! ¡Eso yo lo diría! ¡Te va la marcha! ¡A qué viene ese temple! ¡Que practicas la lanza de la lluvia! ¡Se estará meando o algo! ¡En fin! ¡Oh, máscara del faraón ancestral! ¡Yo te invoco! ¡Te vas a hacer popó! ¡Te presento a uno de mis esbirros más poderosos! ¡Esta vez acabarás hecho puré! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, me he largado. Porque ¿pa' qué voy a luchar contra Espaltinillo? ¡Es un cacas! ¡Es un cacas! ¡Faragón Dennis! Da un poco de miedo. No es por nada, pero da un poco de miedo. Venga, venga. Nosotros podemos. Vamos a hacer técnica. Pues, ¿dónde está? Afilagarra. ¡Rirras, rirras! Menos mal que ya no estamos peleados. ¡Toma! ¡Bien! ¡Abajo la guardia! ¡Venga! ¡Zúmbale! ¡Zúmbale bien! ¡Ignición! ¿Qué te ha hecho Espaltino? ¡Cachi sentó lo que se menea! ¿Se me pasará? Sí. Vamos a salir de ahí. ¡Venga! Fue a mucho daño. No le voy a hacer. 37. ¡Oh, no! ¿Por qué? A ver, saleros. Venga. Se me habrá ido el rirras. No le voy a hacer doble. Venga. ¡Venga! ¡Sacúdele bien! ¡Jolines! ¡Wow! No ha estado mal. ¡Venga! ¡Cuidado, Espaltino! ¡Que te zumba! A ver, saleros. A ver, saleros. ¡Jolines! No, pero así no. Así no hacemos nada. Uy, ya se le ha pasado la tontería. Menos mal. Ya se le ha pasado. Te voy a poner aquí un momento. A ver si recuperas un poquito de vida. ¡Uf! Venga. Santuario. Sacamos. Venga. He hecho rirras. Rirras. ¡Vamos! ¡Wow! Ahora sí que te ha zumbado bien. Ahora sí que te ha zumbado. Toma, 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 toma. Toma. Venga. ¡Uf! 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 A fila garras. ¡Venga, venga, venga! ¡Concentración! ¡Oh! ¡Qué bonito! Vale, se le ha pasado la tontería. Claro, qué remedio. ¡Au! ¿Te ha matado? ¡Jolines! Espérate. Que me he equivocado. Venga, le echamos los polvos mágicos. Pobre espaltino. Pero espaltino, tienes que atacar. Tienes que atacar, tío. Para eso te hemos hecho el rirras. Venga, tú presume, tú presume. Venga, perfecto. ¡Ah, ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Perfecto! Vale. Drenaje mental. Absorbe la energía mental de un enemigo para recuperar puntos. Bien. Pues se lo vamos a dar espaltinillo. ¡Uy! Te ha faltado poquito. Fara o sopa. Fara o sopa. Vaya tela. ¡Vaya tela! ¡Eh! ¡Ostris! Espaltino tiene la maldición del faraón. ¡Viva el faraón! ¡Venga, va! ¡Qué cosa más rara! ¡Uh! Poder divino. A ver, a ver, a ver, a ver. Mejora de plátanos. ¡Oh, yes! Pues sí, nos hemos comido un mogollón. Somos así, nos gustan los plátanos en la casa que le vamos a hacer. ¡Je, je, 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 je! ¡Venga! ¡Joder! Es que no me gusta nada el traje. ¡Madre mía! No tengo muchas pelas, ¿eh? No tengo muchas pelas. Estoy más pobre que las ratas. ¡Oh! Tengo un montón de boletos, pero es que ayer no pude jugar. ¡Oh! ¡Venga, rojo! ¡Yes! ¡Y el traje de Papá Noel! ¡Papá Noel, diablillo! ¡Madre mía, que me he quedado pelada! ¡Pero pelada! ¿De qué manera? ¡Hombre, tiene que ser rojo! Digo yo, no puede ser de otro color, ¿verdad? ¡Digo yo! ¡Venga! Vamos a gastar los últimos que nos quedan. Ahora sí que estoy pelada del todo. ¡Espaltino! Podrías haber traído tres plátanos. A ver, papeo. ¡Nyam, nyam, 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 nyam! Venga, vamos a ver si le gusta. ¡Jolín! Ese espaltino es un desperdicio humano. ¡Mino mal! ¡Mino mal que ha valido para algo! ¿Y esto? ¡Venga! ¡Venga, no está mal! Subimos dos parámetros. ¡Bien, bien! ¡Venga! ¡Qué pena! ¡Le ha quedado poquito! ¡Pues ya está! ¡Tengo 30 boletos! ¡Madre mía! Madre mía Vamos a devolver la cara Al genio Pero lo mejor es que he salido yo Que me he equivocado En fin No digo nada y lo digo todo Que me he equivocado Y he entrado sin querer Una pasada No me lo esperaba Lo ponía pero no me lo esperaba Que sí, que me he equivocado No te quejes Partir, venga Aceptamos Si o sin querer Venga, no, por aquí Oh yes Venga Vale, vamos a devolver la última cara A ver que pasa Genio, necesito que me des muchos dineros Yo no te digo nada y te lo digo todo Yo no te digo nada pero te lo digo todo Oh yes He recuperado mi hermosa cara Qué guapo soy Mírame Hombre, favorito No sé ¿Ves? Como estaba en plan Oh, mi preciosa cara Pues sí Es lo que hacen los archimagos Roban la cara Y ya está Somos así Somos así Vale, ¿qué vas a hacer? Has recuperado todas las caras robadas Muy bien ¿Y ahora qué pasa? ¿No me vas a devolver nada? Eres lo peor No me has dado nada No me has dado nada Pero qué rata Bueno, supongo que se habrá ido de ahí las rocas Que no nos dejaban pasar Vendrá el genio Y lo quitará Digo yo, ¿no? Hmm ¿Ves? Si es que alguien tenía que venir aquí A hacer lo suyo Venga ¡Fuuuuh! ¡Hala! ¡Fuera! ¡Bien! Pero me podías haber dado algo de dinero Porque no tengo pasta ¿Sabes? ¿Sabes? No tengo dineros Madre mía ¿Y qué hace ahí el rey? No lo sé No entiendo la vida A ver ¡A todo trapo! ¿Qué os pasa? ¿Ya estáis cansados? ¡Ejem! Pues se ha quedado Soba ¡Ah! ¡Pero venga ya! ¿Pero qué es este timo? Esta estafa Venga, vamos ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué bueno! Ese ataque ¡Hala! ¡Fuera! Pero te digo una cosa La otra se ha quedado Sobando Y nosotros aquí De paletoides Encima se lleva experiencia ¡No, no, no! ¡No te merecías experiencia! ¡Has hecho el vago! ¡Uy, las plantas! Encima dos ¡Oh! ¡Chatís a mí! ¡Claro que sí, espaltino! A ver ¿Qué te pasa? Pues desodorante Una ducha Pues lo que quieras Oye, si apestáis A lo mejor así Le quitáis vitalidad A los monstruos O algo Tampoco está mal Siempre hay que ser positivos Ante la vida ¡Oh, yes! ¡Más afinidad! ¡Sí! ¡Somos más amigas! Y ahora no tengo dineros ¿Qué sí? Cada 15 minutos Me tienes que decir eso Pero no tengo pasta Estoy indigna A ver Venga Para ti Ya que te gusta Te lo damos Ni fu ni fa Pues es la única Está diciendo ¡Meh! Tira en pase Venga, espaltino ¡Jolines, tío! Estás súper tiquismiquis ¿Eh? Estás hoy con el morro fino ¿Eh? Y yo no tengo dinero No quiero perder el tiempo Haciéndolo de los boletos Aunque me mola el traje La verdad Hola Hola Vamos a ver ¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Quién es el súper mega fan De los juegos Y las preguntas? El único Y insuperable Preguntan Yo diría Que si quieren Pues Venga Vamos a ver Madre mía ¿Quién es? ¿Podrá usted responder Correctamente A tres preguntas? Ya que no lo hicimos La primera vez Pregunta uno ¿Quién? Uh Qué triste No lo sé Es que no lo sé Que la veía Todas iguales ¿Ya está? Ojo Qué triste Si lo sé Cojo alguna Este juego Es muy raro ¿Eh? Venga No sé Qué hace ahí El rey De verdad El viaje Continúa A ver Qué pasa esta vez ¿Qué? Pues ¿Qué vas a hacer Sin agua? Pues Yo qué sé Abre un cactus Y bíbete Lo que haya Dentro del cactus En fin Nada más Hacéis que discutir Este grupo Solo hace que discutir Lo que pasaba Entre Spaltino y Superfan Me parece poco La verdad Hombre Digo yo que Vamos para arriba ¿No? Estaba ya el rey Yo quiero ver Por qué está ahí El rey Una posada No hemos hecho Nada No hemos hecho Nada Con nuestra vida Ah Bien Gracias Ostris ¿Qué os pasa? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Es Spaltino Ligoteando! ¡Ja, ja, 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 ja! Vaya, vaya Coleguillas Vale, perfecto Eso siempre va bien Si es que no tenemos De nada De nada Venga Salimos de aquí Vamos a ver El rey ¿Qué le pasa? Si es que llegamos Hasta él Sí A ver ¿Qué te pasa? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces con tu vida? A ver Madre mía Que ha venido A manducar Claro que sí Pues sí Mira qué cosa Es Spaltino Con cara de pervertido Mola ¿Tenemos hambre o qué? Solo un poco O sea Simplemente Estábamos aquí Para que el rey Nos diera comida Que amable se ha vuelto ¿Qué amable se ha vuelto? ¿No? Con la edad Venga Pues vamos a seguir Recto Que bien huele Pues sí Huele súper bien Es porque Spaltinillo Se ha tirado un pedete Y sus pedetes Huelen A gloria Os lo puede decir Súper Que le huele Siempre al culo Van a hacer una barbacoa Madre mía ¿Cómo se están poniendo? ¿Una seta? Hombre Yo prefiero carne Pero ¿Quién? ¿Quién se atreverá A probar eso? Spaltino Tiene un machote Que te la coma Si sabía yo Que le iba a molar Estaba claro Y por fin Se hizo de día Y continuaron Con sus aventuras ¡Wow! Batalla Digo No va a saltar ninguna Venga va Esto Esto nos lo ventilamos Así Plis plas No Menos Riz Razz No Vamos Vamos Ahí No tía No Golpea bien Así 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 Baby El científico Mola He dicho Perfecto Nivelillo Para Spaltino Venga Posada O sea Nada Súper rápido Hemos llegado Venga Hombre No me fastidies Pero no Pero que es esto Otra vez Por que Por que Por que No puedo No me lo creo No me lo puedo Creer Buena deducción Hijo mío No se te escapa Una El archimago Overti Hizo una visita Nocturna Aprovecho que Habías bajado La guardia Tras salvar A la dorabia El archimago Está haciendo colección Con tu pandilla ¡Qué villano! Sí Nos han robado Todos Vaya tela Jodines A ver Gracias Thank you Venga Tenemos Clérigo Hechicero Ladrón Cantante Chef Diablillo Científico Flor Princesa Tanque O sea O sea O sea Es que de verdad Espaltinillo Porque Si no me matan Los espaltanos ¿Vale? Pero Que sepas Que me está provocando Te voy a poner Tanque ¿Vale? Pero esto Y esto Venga A ver Una máquina De guerra andante Con un poderoso Cañón Vamos al menos A ver como es ¿No? ¡Míralo! Oh dios mío Ostri Es que en serio ¿Me permitís? Es que en serio O este O ese Dios Es que es muy fuerte Contraba las fuerzas De la naturaleza Para que la pandilla Tenga días radiantes Tanto amigos Como enemigos Caen rendidos Ante soporte Y gracia Madre mía Y aquí Es que el tanque Claro Es que es muy poderoso Venga Va El tanque Que luego Tu madre Me mata Venga Creo que A uno de los De los chicos Os va a tocar Os va a tocar Porque esta vez Vamos a llevar Un equipo mixto Vale Adelante Espaltino El tanque Y yo no tengo pelas Que triste Mientras tanto Estos que ya Nadie se acuerda De ellos Pobrecillos Mira Y a las tres chatis Hola Pues mira Que bien Somos amigos De Espaltino Pues ya ves Mira que ha pasado Que faena Oh my goodness Pues mira Porque Todo es culpa De él Vale Yupi Bueno No se yo Venga Que mala es La archimaga Over Verdad Que mala es Desde luego A ver No tío Caramelos No Que no hay dinero Venga Toma No te gusta En serio No te gusta Un muslito Es que Es que eres De morro fino Lo odia Pero has subido Soy lo peor Te he tratado muy mal Vale Vamos allá Vaya Hombre Me hace mucha gracia Mola el tanque Ahí Ostris El de amigo Ahora es un Yoshi Hemos llegado Hemos llegado A nueva zona Pues a uno Os va a tocar Ser princesa Aunque había una chat Y la puedo poner De princesa Es que no quiero Que os ofendáis Ni os enfadéis Pero creo que Antes voy a poner Las flores Es que la flor Es muy chula También A mi kidneys Pompón Venga Comenzamos Fuego Pimpam Pimpam Pfff Titiri Espartino Está solo Otra vez Abrimos Dame dinero No Más boletos No Dios Tengo que gastarlos Y conseguir dinero Pavo nalgas Este también Es bajo en calorías ¿O qué? Le hemos metido Un torpedo Por el culo Yo no digo nada Venga El paltinillo Estamos soletes ¿Qué pasa? Oh He encontrado algo Espaltino ¿Qué es? Un caramelo Oh Sí Genial El pavo nalgas Madre mía Vaya tela Mira que estamos solos Otra vez Bien Tenemos un nuevo compi Pobre Te ha tocado volver a esperar Viajar en solitario Resulta un poco triste ¿A que sí? Pues sí Un poco No temas Como de costumbre He llamado a alguien Para que te acompañe A ver Elegir un me Editor de me Nos hemos metido Agente nueva Vale A ver ¿A quién le quedaría Mejor el traje De De florecilla? En serio No os enfadéis ¿Eh? Venga Te elijo a ti Oh yes A ver Tienes cara De Cabezota Elegir un oficio Oh yes Mira lo que sexy Toma Y no hemos probado Todavía el ladrón Ni nada Pero es que estos nuevos Hay que probarlos Mira lo que guay Pues sí Por supuesto Vale Les haremos hueco No te preocupes Hombre Vamos a ser amigos Digo yo Una bellota Venga Tío Espaltino No vale Para nada No Plátanos No compro Esto sube Espaltino Que tiene Tiene más El ataque Vale Magia Blas 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 Venga A ver si te gusta Bueno No está mal No está mal Voy a ser Está en plan Nifu 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 Venga va Vamos a probarlo En combate Vale A la florecilla Y es lo último Que vamos a hacer Yo necesito dinero ¿Eh? Oyo Yo Ostris Ya nos va a tocar Así no Vamos a probar En combate A ver Que quiere Esta Que quieres Tú Venga Se ha caído Se ha caído Que pena Gracias Es que soy un poco torpe Porque tengo En vez de piernas Tengo patitas Solo Porque soy Espaltino El gamer Y me hicieron solo Con patitas O muñones Vale Pues si lo vamos a poder Probar en batalla Genial Venga Fuego Espaltino Siempre es guay Vale Ataque doble Oh Buah Espaltino Es una mole Jeje Jeje A ver si sube De nivel Nuestro compito Oh yes Victoria Bien Experiencia adicional Hombre Pues lo tengo claro A ver si se van Equiparando Pasta con tomate Oño Oño Vale ¿Qué pasa? Hola Mami Mami Pues si Pero tu mami Pasa Pues no Pues si Es que somos así De cracks Vamos haciendo Me han robado Los compañeros Otra vez Encima eran todos Chatis Ah si Donde ha ido Enclave Elfico Mola Uh Poder de la magia Vale Adios A fregar Nena Somos un poco más Amigos Ostras ¿Qué están haciendo? Máquinas Antimonstruos A ver ¿Qué vais a hacer? ¿No hay dolor? Madre mía Que están bailando Toma Vaya vaya Jolines el vínculo Si ha aumentado Vaya tela Les ha sentado bien A ver Nada No quieren gastar pasta Como sois Eso mejora puntos Jolines Necesito mejorar Espaltino Pero aquí No sé ¿Qué hace? Que desperdicio Humano eres Ni fu ni fa Te lo voy a dar A ti igualmente A ver si subes Un puntito Aunque sea Venga Bien Oh yes No se nos ha unido nadie Así que supongo Que mañana Se unirá gente Madre mía Madre mía Yo tengo que ganar dinero Vale Hasta ahí Tenemos que ir Pues nada Espaltanos Lo vamos a dejar aquí Tenemos nuevos oficios Cosa que ha molado Nos han robado las chatis Nos han robado las chatis Un chico Puede que sea Acabe siendo princesa Yo no tengo la culpa Son cosas que pasan Y sé que algunos Hubieses creído Que espaltino Fuese princesa Pero es que espaltino Es muy fuerte Y de tanque Yo creo que lo puede hacer bien Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Bye bye Otri, otri espaltanos Pero que hacéis con vuestras vidas Que no os suscribís a mi canal Mío, 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 mío Y solo mío A ver Que yo dejo que me suba vídeos Porque es la delusión Pero el canal es verdad Es mío Y todos lo sabemos Y mientras os suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo y este Porque yo no sugiero Porque seguro que os molan Yeah Wajaja Wajaja ¡Gracias! ¡Gracias!